Muy buenos días, Jorge, te informo que el Fiscal General del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que el sujeto detenido la noche del domingo por secuestrar un camión de mimagro calzada y asaltar a los pasajeros de la unidad se encuentra ya a disposición del juez de control quien será el encargado de resolver su situación legal. Dicho detenido es identificado como Iván Alejandro S., de 21 años de edad, quien además del secuestro de la unidad y los asaltos, intentó agredir sexualmente a una menor pasajera de 12 años de edad, a la que tenía amenazada con un cuchillo. Aunque las autoridades no lo han confirmado, testigos y familiares de la víctima afirman que un hombre fue obligado a asaltar de la unidad en movimiento, motivo que le provocó la muerte. Además de esta persona, al menos cinco pasajeros más habrían sido obligados a brincar de la unidad mientras está avanzada, amenazados por el señalado. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que Iván se subió como pasajero a una unidad alimentadora de mi macrobús y minutos después sacó un arma con la que empezó a amenazar al resto de los ocupantes en las inmediaciones de González Gallo y Parres Arias en Tlaquepaque. Policías estatales fueron alertados del hecho y persiguieron el vehículo hasta el centro de Guadalajara, donde Iván S. fue detenido. Por ahora se esperan las investigaciones concisas que prueben o desmientan la muerte del hombre, para que se sume a la probable condena que será anunciada por el juez en los próximos días. Informó Anachelia Elizondo.